¡Ehhh! ¿Qué... PASO YO LUTY? ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Ah, ya tengo que dejar ese saludo! Porque cada vez que lo hago, me irrito demasiado La garganta, se me va a acabar la voz un día Y eso espero, espero que no sea pronto Porque la verdad es que todavía no tengo pensado Otro saludo, ni modo que mis videos los empiecen con un ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenas tardes! ¿Cómo están? Pierde demasiado sentido Y demasiada emoción, así que Espero que mi garganta me dé todavía Para seguir haciendo este saludo Si no, pues lo voy a grabar y ya luego lo pongo encima de los videos Para que siga siendo así como debe de ser ¿A qué venimos del día de hoy? Vamos a jugar este juegote que se llama El Crazy Cats Un juego de esos que están pixeleados Del Pixel Art Y pues que se juega con un gatito Eso es una buena combinación Siempre pixeles y gatos Parece ser que es la combinación ganadora para estos juegos Y como siempre he dicho No se necesitan buenos gráficos Para tener un gran juego Y me parece que este pues es de esos Que están bastante, bastante entretenidos Así que vamos a darle Le picamos y empieza a correr nuestro gato Ahí un pez Ahí ya me caí Esta es la parte del tutorial Tiramos ahí la dinamita Ahí no le di Muy bien Un perro por ahí Y ya la palme Muy bien Este pues llegué Muy cerca No hice mucho que digamos Pero ya es lo que a este gato Que se llama Diesel Le damos a aceptar Y vemos Que hay varios retos Que hay que ir haciendo Conforme vamos jugando Destruye 5 pinturas Destruye 5 aparatos electrónicos Y ten Dos gatos a la vez Muy bien Veo que hay una gran variedad de cosas Que hacer Y ahí está el día El diario Que es el Daily Dog El alboroto destruye Tengo 2.095 De bienes Vamos a Este Intentarlo nuevamente Washi cats Ahora estamos en un baño El punto es Este pues ir destruyendo La este Mayor Este cantidad de cosas Que podamos Ir tirando todo Causando alborotos Y ahí hay una pintura Este bastante conocida Tiramos a uno de los dueños Ahí está Mucho alboroto Ir juntando Este varias cosas Y eso no sé que es Ah es que tenía que ir por abajo Me lié Eso es como un pastel Que está volando No sé por qué Bueno llegué un poco más lejos Vamos a Intentarle nuevamente Le picamos Despertamos a nuestro gato Adiós amo Vamos hacia allá Empezamos a tirar Un montón de cosas Aquí hay otra pantalla Un pez Una gran variedad de cosas Por hacer Eso este Aquí tenemos a otro gato Ay ya me atacó No alcancé a saltar Desgraciado Vamos a Jugar nuevamente Bastante entretenido A mi parecer Para pasar un buen rato Tratando de este Pues desbloquear muchas cosas Y haciendo los logros Y pues A la gente que le gustan los gatos Pues ahí está otro juego más de gatos Vámonos Ahí ya me caí Por ahí hay un perro Otro gato Pasamos por el aro Tiramos una computadora Ahora sí Ahí la llevamos Un buen desastre Bien Ahí el perro Tómala Uy No alcancé a tomar el aro Vamos a intentarlo Una vez más Esta vez si llegué Este más lejos Vamos a ver Hasta dónde llegamos Ahora La verdad es que No sé cuánto Este necesite Para Desbloquear El siguiente gato Bien Una combinación Otro gato por ahí Le saltamos al Miao Ya somos dos gatos Vamos a agarrar el pastel Ah no lo agarró Quería saber que Este se necesitaba Ah ya me caí Jejeje Bueno Una vez más Porque quiero Este ver si Logro agarrar ese pastel Que no sé Este para qué era Muy bien Gato desastroso Todo anda tirando Por todos lados Toma dueño La computadora Miau 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 Me caí Ah caray Ay cómo era Jejeje Estaba demasiado retirado Como para poder llegar A una vez más Porque Me quedó el mal sabor De boca Que no Logré Este Llegar Hasta la parte Que estaba del otro lado Estaba demasiado lejos Esa estaba Un poco complicada Cómo era Ah ya vi Lo que pasa es que Tenemos doble salto También Eso no lo sabía ¿Qué es ese signo? Ah caray No No Me sorprendió Una vez más Porque me acabo De dar cuenta Que tenemos La acción De doble salto Y no sabía Que salían Gatos proyectiles Así que No se vale Me sorprendieron Esa no se valió Ah ya es lo que Un arma Vente Meow Ah no alcancé Ah Que chafa Una vez más Una vez más Porque La verdad es que Si está entretenido Este juego Toma Armadura Bastante Bastante interesantón Toma la perra Tomala El dueño Vámonos Le damos al perro Este Muy bien Ya le estoy tomando La medida Aquí está el pastel Ven para acá pastel Ah solamente Es para juntarlo Tres veces Y ya No sé qué pase Cuando juntes los tres Yo creo que solamente Es parte como de El reto Y ya Pues bueno La verdad es que Si está bastante Entretenido Este juego Si me agradó La jugabilidad Y eso que tenga Pues una parte Para retos Siempre es Pues agradecido Porque si Todo el tiempo Estás jugando Sin ningún sentido Pues pierde Pierde el juego Pues bueno Hasta aquí Dejo este video Espero que Les haya gustado El Clay Sheikats Otro juego de gatos Para variarle Pero este la verdad Es que si Pues está entretenido La verdad es que si me gustó También le doy un like Y pues bueno Espero que este Este También a ustedes les haya gustado Y que le den un like A este video Y los invito a que Si no se han suscrito A mi canal Pues que se suscriban Para que pueda seguir Haciendo este tipo De videos Y los veo Pues hasta la próxima Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!